... Esta ocasión está dedicada al mundo barroco, y en consonancia con nuestra exposición, que está a través de ustedes a caballos del siglo XVI y XVII. Vamos a comenzar con este coche en blanco, con la situación de Cristina Vipinela, Soprano y Carles Torodoro y Orbao. Te dejo con ellos a cuanto antes. Gracias. ¡Gracias! 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 Música 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 Gracias, bienvenidos al museo. Os comentamos que va a haber tres espectáculos en el patio. El primero, el nuestro, presentado por Carles Alacior Bailló. Es un repertorio, en este caso, prácticamente de todo, bueno, del siglo XVII. Música italiana, la pieza que escuchabais ahora era Dolce Dormenti de Monteverdi, que fue el gran revolucionador del teatro musical, legislador del teatro musical del siglo XVII. Y la siguiente pieza es una pieza que se retrae en el tiempo hablando de la toma de Granada. Música 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 Música